Contra viento y marea Así voy caminando mil batallas ganando Pues tengo un capitán que es Jesús el Señor Contra viento y marea Así voy por la vida mis canciones cantando De la gloria de Dios, del poder del Creador Ay, despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que este mundo fue creado Por la mano de Dios, por la mano de Dios Ay, despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que este mundo fue creado por la mano de Dios Por la mano de Dios Contra viento y marea Así voy navegando, boga a boga mi barca No le temo al ancho mar No le temo al ancho mar Contra viento y marea Así voy predicando miles de almas ganando Para el reino de Dios Para el reino de Dios Ay, despierta humanidad Ay, despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón En tu corazón Ay, despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón En tu corazón Por América Latina Se sanan los corazones Me acompaña un gran doctor Que es Jesús el Salvador El Salvador Levantando su bandera Voy cruzando las fronteras Proclamando a las naciones Que Jesús Hola amigos Muy buenos días Muy buenos días Tengan todos ustedes esta mañana Esto es Tiempo de Despertar Les saludamos con muchísimo gusto Y muchísimo frío también ¿Sí o no Ram? Buenos días Buenos días Pastor Claro que sí Está haciendo bastante frío acá Al pie de la montaña Sí, sí, sí Muchísimo frío No sé cuánto estamos a temperatura Pero ahorita se lo investigamos Porque la verdad es que Si está haciendo frío Y si usted tiene que salir Pues abríguese Abríguese Porque la verdad es que Está haciendo bastante frío Y es cierto que Sobre todo acá Acá arriba en la montaña Es donde Donde el frío Dice Se siente Donde el aire canta Y el frío se siente Les saludamos con muchísimo gusto A usted que nos está Sintonizando esta mañana Dios le bendiga Y estamos a seis grados Dice Seis grados Seis grados Seis grados Seis grados en tigros Wow No, no, si se siente frío Cúbrase Pues vamos a empezar La palabra de Dios Esta mañana Encomendándonos al Señor Primeramente le decimos Padre Te damos gracias Dios de los cielos Por este nuevo día Dios Gracias por tu misericordia Por tu amor Tu bendición Perdona nuestros pecados Señor Porque ciertamente Hacemos cosas que te desagradan Hacemos cosas que no están bien Señor Y nosotros lo sabemos No estamos que Dudando Señor A sabiendas de que está mal Lo hacemos Y eso se llama pecado Y el pecado Nos separa de ti Pero tu palabra dice Que si confesamos nuestros pecados Tú eres fiel y justo Para perdonarnos Y limpiarnos de toda maldad Hoy venimos En esa actitud Señor De arrepentimiento Pidiéndote perdón Porque queremos entrar Hasta el lugar de tu presencia Señor Queremos conocer tu voluntad Queremos conocer Señor Tu bendición Para nosotros de este día Danos sabiduría Señor Del cielo Para entender Lo que tú nos vas a hablar Esta mañana A través de la palabra Danos revelación Señor A través de tu Espíritu Santo Una revelación fresca Y nueva Señor Para conocer tus verdades En el nombre de Cristo Te lo pedimos Amén Y amén Amén Amigos Gracias Gracias por acompañarnos Esta mañana Una mañana De que día es hoy Veinti Andamos perdidos Veintiocho Veintiocho De Noviembre Noviembre Veintiocho de noviembre Gracias Gracias por acompañarnos Felicidades Felicidades a todos Los que cumplen años A mucha gente Que cumple años Este veintiocho De noviembre Bueno pues a todos ellos Felicidades Felicidades Estamos en contacto Esta mañana Con ustedes Repórtense Con nosotros Tenemos unos teléfonos Para que usted Para que usted Nos llame Por favor Si es el Tres veinticuatro Cuarenta y cuatro Sesenta y seis En cabina Y para mensajes De texto Y whatsapp Es el Cuarenta y cuatro Treinta y tres Veinticinco Cero cinco Sesenta y ocho Para mensajes De texto Y whatsapp Este último Y el otro directo En vivo y en directo Bueno pues también Márquenos por favor Tres veinticuatro Cuarenta y cuatro Sesenta y seis Dios le bendiga A usted que nos está Escuchando ya esta mañana Y si está en casita Pues que mejor Pero si está trabajando También le acompañamos Con muchísimo gusto Dice la palabra de Dios Ya en el libro de Efesios Capítulo cuatro Versículo veintiséis Airaos pero no pequéis No se ponga el sol Sobre vuestro enojo Wow Ni deis lugar al diablo Wow Es interesante ¿Por qué empezamos por esto? Porque Mire Una de las cosas Que Que este Que el ser humano Que todos nosotros tenemos Es Es Soberbia y orgullo Y muchas veces Esto Repercute en el temperamento En el carácter De la persona Y nosotros Y lo digo así Con todas las letras Todos Porque todos Somos así Nacemos Con eso Con esa naturaleza Si, 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 si No es que Se nos pegó Ya veníamos así En el combo Venía el Digo yo La soberbia El orgullo Y eso Y eso Nos lleva A hacer A veces De temperamentos De caracteres Sumamente Alebrestados Dice De mecha corta No, no, no Y hay unos que dicen Ni mecha tenía Siquiera Ese es el problema Por eso dice La palabra de Dios Y le estoy dando Una cita del Nuevo Testamento Para empezar Porque En el antiguo Hay mucho Mucha sabiduría Sobre todo En el libro De proverbios Y no solamente Ahí Sino también En el Pentateuco Los primeros cinco libros De la Biblia Dios está hablando Cuidado Cuidado Cuando Dios Pone en la En la Biblia Cuidado Mucho ojo Mirad Meditad Todo eso Dice Es porque Es porque Es una señal Nos está advirtiendo Es una advertencia Y dice Este Este versículo Que le acabo de leer Dice Airaos pero no pequéis No se ponga el sol Sobre vuestro enojo No te enojes Ni deis lugar al diablo Mateo siete 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 Por ahí siete Siete seis Dice Sin mal no recuerdo Ese versículo Dice No juzguéis Amados Una de las cosas Que Que tenemos Los seres humanos Es Somos Muy rápidos Para sacar la pistola Para sacar la pistola ¿De cuál? Para juzgar ¿Sí? Siete uno Perdón Dice No juzguéis Para que no seáis Juzgados O sea Somos fáciles Pero muy fáciles Para Para este Para criticar Para Para sacar Este Raja del árbol caído O dicen Hacer leña Del árbol caído Sí Yo creo que Dios No nos da Esa ¿Cómo le puedo decir? Esa autoridad Delegada Para Para hacer Crítica Sí Es que Fíjate ¿Por qué? ¿Por qué tomamos este tema? Porque Es algo que Que impide Para nosotros La La bendición El discípulo Eso es lo que dice También Efecios Lo que acabas De decir Sí Entonces Es importante Entonces Ver este Este tema Porque Es El propósito de Dios Es que usted y yo Tengamos Una convivencia Pacífica Este Que seamos Amables Dice En esto Conocerán Que son mis discípulos En que se aman En que permanecen En la palabra Sí Y no podemos Permanecer En la palabra Cuando Cuando Dije Yo hace un momento Somos rápidos Rápidos Para criticar Rápidos Para señalar Y querido amigo La Biblia Vamos Ahora sí Vamos al proverbio 28 Versículo 25 Que es donde Este Está Esta primera Primera clave Ahora Mire La soberbia Y la Y la altivez Y el orgullo Y otros sinónimos Por ahí Este No vienen de Dios No 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 querido amigo Esa naturaleza Caída Viene de qué Del pecado Y qué dice Qué dice ahí En Proverbios 28 Dice 25 28 El altivo de ánimo Suscita contiendas Más al que confía en el Señor Prosperará El altivo de ánimo Que dice Suscita contiendas O sea Provoca pleitos Sí El orgullo Te va a llevar a pelear Querido amigo Siempre por Muchos de los problemas En la vida Son por eso Por Por este Porque no No tenemos Este ¿Cómo te diré? Tolerancia No somos humildes Pues muestra La condición del corazón Del ser humano Recordemos el versículo Que dice Que la boca Habla de la abundancia Del corazón Exacto Entonces si en nuestro corazón Hay soberbia Hay altiveza Hay orgullo Pues es de lo que está Hablando nuestra boca El altivo de ánimo Suscita contiendas Más el que confía en Dios Que Prosperará Prosperará Que está diciendo Que muchos de tus problemas De los que tienes No todos Pero algunos de esos problemas Es por eso Por andar abriendo la bocota Por Es Es la verdad Porque somos orgullosos Somos soberbios Y porque eso Produce en nosotros Temperamentos Acelerados Y Y una persona así Una persona que Que de todo se enoja De todo se molesta Que es fácil Para criticar Mira La verdad es que su corazón No está bien alineado Con Dios No yo creo que antes de De emitir una opinión Sobre la vida De alguien más Pues debemos de ver Primero la nuestra Más el que confía En Dios Prosperará O sea Muchos de estos De estas personas Dios 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 se encarga De poner a cada uno De nosotros En nuestro lugar Mira Dice El que confía En su propio corazón Es necio Es necio ¿Y quién es el necio? Es que no reconoce a Dios Porque dice la Biblia El necio dice En su corazón No hay Dios No hay Dios Y si no reconoces a Dios En tu vida No vas a reconocer Su palabra tampoco En tu vida Como autoridad ¿Sabes que esta Esta persona El necio es rebelde? Si Es una persona Que Que va en contra De la autoridad Es anárquico Exacto Es una persona Que Todas las veces Que puede Echa en cara A la autoridad O se contrapone Con la autoridad Está en contra De los padres Del gobierno Del jefe De todo lo que Representa autoridad Si Hasta de la maestra Si Hasta del de tránsito Que está ahí parado En la esquina Hasta de De todo Del patrón Lo critica Oye Si de ahí Estás comiendo Y critica Si Si Por Ese Esa soberbia ¿Por qué estamos Hablando de esto? Yo quiero que usted entienda Que estamos hablando Todo esto Porque Dios nos está Llamando la atención O sea Dios quiere decir Nos está diciendo Si se humillare Mi pueblo Si ustedes son humildes Si son pacientes Porque El soberbio No es paciente No es calmado No, no, no Ese Es acelerado Acelerín Acelerino Acelerino Llega corriendo Pelea con todos Acelerino Si Ahora Yo no le estoy diciendo Todo esto a usted Que usted es esa persona Pero el Espíritu Santo Sabrá A quien Dios Le está dando Este mensaje ¿Por qué? Porque Antes Bueno Permíteme tantito Ahorita Vamos al Proverbio 16 Versículo 18 Pero quiero Terminar este El 26 Del 28 26 Dice El que confía En su propio corazón Es necio Más el que camina En sabiduría Será librado O sea Y el principio De la sabiduría Es el temor A Dios Y el que es soberbio No teme a Dios Vamos Vamos siendo honestos Describe los dos Los dos polos Opuestos No teme a Dios El que El soberbio El orgulloso El altivo De corazón No, no Se cree Ahora Tú vas a decir una cosa Esa persona Como te dije Tiene problemas En su carácter Tiene problemas Con él mismo Y con los que están A su alrededor Tiene problemas En todos sus ámbitos No anda bien No Pelea Seguro Si es la esposa Está peleada Con el esposo Con la suegra Con la suegra Con el perro Con todo Si es el esposo Igual Trae pleito Con la mujer La mujer ya no lo soporta Si Si Tenemos que decirlo Ahora Tienes un empleado así Y No Son los primeros Que Están en la lista negra Exactamente Ahora Pero Que es del sindicato Porque luego a veces Es que yo soy del sindicato Así que no se metan conmigo Porque Yo si les ¿Sabes qué? Tu sindicato Delante de Dios No sirve ¿Por qué? Vamos a ver Allá en el capítulo 16 de Proverbios Versículo 18 Nada más para Para estudiar un poquitito Este tema No No tenemos Así que Mucho Pero Pero si hay algo Que podemos entender 16 18 ¿Lo tienes? Si Antes del quebrantamiento Es la soberbia Y antes de la caída La altivez de espíritu Wow Miren Lo vuelvo a repetir Se lo leo yo Antes del quebrantamiento Esto es La soberbia Antes de que De que Nos bajen Siempre Este Andamos acá Muy arriba ¿No? Sí Por eso dice Dice El este El proverbio Ese de primera De De primera de Joaquí 5 4 Dice Dice Bájale la espuma A tu chocolate ¿No? Sí No te vueles Tanto Palomita Sí Porque dice Antes del quebrantamiento Es decir Va a venir El quebrantamiento Va a venir La caída Dice Antes del quebrantamiento De la soberbia Y antes de la caída La altivez de espíritu Alguna vez Tú Platicábamos El otro día ¿No? De los ¿Cómo les llamamos Ustedes? Cometas A nosotros Les llamamos Papalotes Acá en mis ranches Sí También nos tocó Y Y Y mire Una Una de las cosas Este Que yo le decía La vez pasada Es que Ah ya te da flojera Enredar Otra vez el hilo ¿Y qué haces? Le cortas el hilo Y Por un ratito Sigue subiendo Pero como no tiene control Sí ¿Qué va a pasar? Sí Va a venir de picada Y va a venir de picada Y empieza Y va Y entra En barrena Y Hasta que se estrella Y ¿Sabes cómo caen? No caen De punta Sí 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 ¿Y qué pasa? Se quebran Todo Se quebran Quedan inservibles Sí Y eso es Eso es lo que pasa En el ser humano Sí Dice Antes de la caída La altivez de espíritu Ah no No sé Yo soy Yo sí puedo Yo sí sé Y la característica principal Del soberbio Es el no necesito de nadie No Yo puedo hacer las cosas Sí La característica principal De una persona altiva Es aquella que Que no No cree en No cree en Ni siquiera en Dios O dice creer en Dios Pero Con sus hechos Lo niega Tenemos problemas Allí La soberbia Y entonces Viene la caída Por eso dice El versículo 19 Mejor es ser humilde ¿Cómo dice allí? Mejor es humillar el espíritu Con los humildes O sea Esa es Esa es la solución Pero mientras No haya Humildad Mientras no haya Reconocimiento De Dios En la vida de uno No puedes Ahora Le digo yo No No se lo digo Esto para señalarle a usted Ni para decirle Que usted No no Se lo digo porque A lo mejor usted conoce A alguien por allí No 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 lo que pasa es que Dios nos está hablando A través de estos versículos ¿Para qué? Para que Ordenemos nuestra vida No El plan de Dios Lo hemos hablado aquí Es bueno Es agradable Y es perfecto Sí La voluntad de Dios La voluntad de Dios Es que a ti Te vaya bien en la vida El problema es Que cuando no Reconocemos Autoridad de Dios Y aunque digamos Porque muchas veces Decimos no 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 Si Dios Si Dios es mi autoridad Y yo todo lo hago Por Dios Sí Pero Pero eso es De labios Para afuera En la autoridad Que Que da Dios Hay disciplina Sí Y te voy a decir Una cosa Como dije Hace un momento Esto Viene de algo Más allá Que solamente Este ser Una manera De ser Una característica Del ser humano Es Parte de la esencia De la maldad Del ser humano Del hombre O la mujer Que Tiene En su corazón Sí Esencia de maldad Dice Dice allá La naturaleza Caída Caída Entonces Querido amigo Esto Tarde que temprano Va a producir Frutos Y frutos negativos Y nos va a llevar A estrellarnos Nos va a llevar A golpearnos Y Ojalá Fuéramos Solamente Nosotros Pero nos llevamos A otros Que están Con nosotros Voy a ir a una pausa Dios le bendiga Regresamos en un minuto No le cambie Esto es tiempo De despertar Volvemos Al que cree Todo le es posible Es tiempo De despertar Ya regresamos Ya regresamos Estás triste Tienes problemas Tu situación Es difícil ¿Ha perdido sentido Tu vida? Recuerda No estás solo Cristo Es la solución Ante cualquier situación Ven a Fuente de Vida Centro Familiar Cristiano Nos reunimos Jueves y Domingos A las 6 de la tarde En el Hotel Diana del Bosque Junto a la Facultad De Medicina Te esperamos Lleva mi alma De Al rincón De nuestro Encuentro Eran cien ovejas Que había en su rebaño El anciano ovejas Que amante El cuido Pero en una etapa Al contarlas Al contarlas Todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste Y triste Y triste No robó Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por la montaña Y por la montaña A buscarla fue La que encontró La que encontró Gimiendo Temblando Desfrido Ungió sus heridas Y la cargó en sus hombros Y al revivo Y al revivo Y al revivo Dios Esta misma historia Vuelve a repetir Vuelve a repetir Y dice Hay aún ovejas Que en tierra abundas Van Con el alma rota Van por los collados Temblando de frío Pagando en el mundo Sin Dios Sin Dios Y sin luz Pero todavía Que existen pasores Que por la montaña A buscarlas va Y cuando las hallan Las traerá el camino Oh, al camino bueno La verdad y la vida Es Cristo Así es, queridos amigos Gracias por acompañarnos En esta mañana Buenos días Buenos días Ya levántese Ánimo Ánimo Con buen ánimo Nos levantamos este día Dice la palabra del Señor Este es el día Que hizo el Señor Nos gozaremos Y nos alegraremos En Él Y nos gozaremos Con todos los que cumplen años Y nos inviten Felicidades ¿Quién cumpleaños? Hoy cumpleaños Lupita Sánchez Ah, wow Felicidades Lupita Ánimo Ya levántese Esperamos el pastel Sí, sí, sí Mínimo Mínimo pastel Guajolote incluido Sí, sí, sí Dios le bendice Gracias Tenemos saludos Para Susana Viñicaña Y para Virginia Gaitán Ok Gracias a Dios Por su vida Alguien más A quien saludar Mi estimado Ram Pues en el Cerezo Mil cumbres A todos los que nos están Escuchando Custodios Reclusos El personal Un saludo También enviamos un saludo A Elishua Pineda Durán Que cumple años Pineda Durán Se hubiese conocido Es apellidos Sí, sí Durán Jelipe Es el nieto de Jelipe Sí, sí Así que felicidades Bueno, pues Van a tener fiesta Por allá Elishua Dice Es el nieto Y cumple No, pues ya se paró Temprano A preparar la barbacoa Ay, barbacoa Santo Dios Está bueno Ok Les saludamos Con muchísimo gusto A todos los que cumplen años Una vez más Y saludos a Sandy Saludos a mis amigos Allá en el estado de Guanajuato Me decían allá La familia Quintana En Moroleón Bendiciones También La familia León Allá en Rancho Seco Esto es allá Por Valle de Santiago Y a todos los familiares Que nos escuchan En Houston, Texas Gracias, gracias Estamos en contacto Con todos ellos Dios los bendiga Saludos a Carmelita López también Gracias, gracias Por estar escuchando Esta mañana Interesante el tema Todo en la Biblia Es interesante Y todo en la Biblia Tiene un propósito Y así que No tenemos nada Contra nadie Al contrario Tenemos que decir Gracias Gracias a Dios Por su palabra Gracias a Dios Porque Él es bueno Sí, nosotros No estamos exentos De esto Cuando declaramos Una palabra Pues los primeros Que van ahí Al sillón De los acusados Somos nosotros Y yo decía Yo decía que esto De la soberbia Y de la altivez Del orgullo De sentirse por encima de Que produce la necedad Que es el negar El negar a Dios A lo mejor no lo niegas así Este Diciendo Dios no existe No Pero con tu manera de ser Y de pensar Fíjate que Si estás Negando La autoridad de Dios O por lo menos Estás Revelándote Contra la autoridad de Dios Y esto Lo constatamos En el capítulo 2 En el capítulo 10 Del segundo libro De la segunda carta A los corintios Versículo Que te dije Versículos Pues 3 Del 3 y 4 ¿Por qué? Porque Tenemos una lucha Yo siempre he dicho Que esto es una lucha De diario No es que Un día sí Y un día no No Es de diario Diario tenemos que estar Este Luchando por ser cada día Mejores personas Y mejores hijos de Dios Dice este versículo 3 Pues aunque andamos ¿Qué? En la carne No militamos según la carne O sea No luchamos según la carne Nuestra lucha No es contra carne Dice Ni sangre Versículo 4 Dice Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción De fortalezas Fortalezas O paradigmas Que el enemigo Ha puesto En nuestra mente Y en nuestro corazón Las fortalezas Son pensamientos Pensamientos Eso es un paradigma Algo que tú crees Que es así Y tú estás seguro Y estás convencido Pero También Dios sabe Que estás Totalmente equivocado Y por eso Dice Tenemos estas armas Para luchar Contra esas fortalezas Contra esos paradigmas Dice el siguiente versículo Dice Derribando argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Ok Dice ¿Por qué? Porque con esto Derribamos Todos los argumentos Y toda ¿Qué? Altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Lo que decíamos La altivez El orgullo Y la soberbia Se levantan Se levantan Contra el conocimiento De Dios Querido amigo O amiga Que me está Escuchando Es por eso Que no queremos Reconocer La autoridad De Dios En nuestra vida Ahora Usted dice No Yo sí Yo sí Reconozco Que Dios Es bueno Y que Dios Es más Hasta leo la Biblia Hasta voy a la iglesia Usted puede decir Lo que quiera Pero sus hechos Sus hechos Sí Sus acciones Mídase Por sus frutos No 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 esté midiendo A los demás Mídase usted Solito Y diga Y lo que dice Dios Por sus frutos Dijo Jesucristo Los conoceréis Por sus frutos Es decir Que frutos Estamos dando Estamos haciendo Que la Que estamos dando Buen testimonio Porque Los frutos Van a dar Buen testimonio Oye El que es amoroso El que es amable El que es pacífico El que El que es El que tiene Amor Amor Gozo Alegría En la vida Bondad Tiene buen testimonio Sí Ahora Su testimonio Hace que le den gloria a Dios Que la gente le den gloria a Dios O Todo lo contrario Todo lo contrario Ahora Mire Dios habla al corazón Directamente al corazón De cada uno de nosotros Por eso esta mañana Cuando leo yo este versículo Dice Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas Son armas poderosas En Dios Para la destrucción De fortalezas Derribando argumentos Y toda altivez Todo orgullo Toda soberbia Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Eso es lo importante Y tenemos que ser honestos Dice Y llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia a Cristo Necesitamos ser obedientes A Dios Porque lo demás Es rebeldía Lo demás Es desobediencia Y el versículo 6 Y estando prontos Para castigar Toda desobediencia Cuando vuestra obediencia Sea perfecta Wow Cuando seamos perfectos Podemos entonces Sí Tener un juicio Emitir juicio Mientras tanto Ponernos a crítica Mientras tanto No podemos emitir juicio Sí Tenemos que ser sinceros Y no podemos Nadie Decía el versículo Capítulo 7 Versículo 1 De Mateo No juzguéis Para que no seáis Juzgado Y esa pregunta Yo me la he hecho Si realmente La gente que critica Tienes la vida perfecta No Para tener esa autoridad Sobre los demás Es obvio que no Es obvio que Si estás dando Un fruto De ese tipo Es obvio que El que andas mal Eres tú Sí Y yo por eso decía Analícese Vea sus frutos Cómo anda su matrimonio Cómo anda su casa Cómo anda su negocio Sí Cómo 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 lo ven Sus empleados Cómo lo ve Este Su patrón O sea No es cuestión De 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 Si soy bendecido No soy bendecido Es Cómo Te está Cómo Qué testimonio El testimonio Que está Uno dando Si la gente Quiere ser Como tú Así de sencillo Ah yo quisiera ser Como Como Ram Sí 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 O dices No Yo No 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 Sí Sí o no Sí Entonces Por eso Esta mañana La palabra de Dios Es A lo mejor Es un poquito fuerte Sí Pero con un propósito Grande y bueno Es que son las áreas En las que más Se batallan Porque los problemas De la economía Y Y demás Pues De alguna manera Se solucionan Pero los del corazón Esos son difíciles Sí Las enfermedades del alma Son las más difíciles De sanar Y solo Dios puede hacerlo Solo Dios puede hacerlo Nosotros la verdad Nos quedamos muy cortos Para todo eso Sí Y dice Allá en el capítulo ¿Qué es? Proverbio 21 4 Si Si usted está Escuchando esta mañana Anote estos versículos Y analícelos un poquito después Dice este versículo 4 Altivez de ojos Y orgullo de corazón Y pensamiento De impíos ¿Son qué? Pecado Ahí está Así de sencillo No es que Pues es que tengo Un mal carácter O Yo le digo No tiene mal carácter Tiene carácter Ah como decía Tiene carácter fuerte No No ¿Cuál fuerte? Tiene carácter feo Sí Sí No me venga a mí con cuentos Que carácter fuerte Es carácter feo Y Y dice este Este capítulo 21 Del libro de proverbios El versículo 4 ¿Lo tienes ahí? Léemelo por favor Altivez de ojos Y orgullo de corazón Y pensamiento de impío Son pecado Así de sencillo La Biblia llama Así las cosas por su nombre Es claro ¿Sí? No andamos aquí con cuentos Y con De que Despacito Muy desp No, no, no Aquí la verdad es la verdad Sí Es un pecado El orgullo La soberbia Y la altivez Sí Y que nosotros A veces no le hemos puesto No le hemos dado la importancia Y decimos No, pues es que es su carácter Es su temperamento No, 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 no Querido amigo La palabra de Dios Nos habla muy claramente Y perdóneme si hoy Le estoy pisando los callos Pero yo me los pisé primero Y ya están Me están doliendo Sí, sí, sí Dice Altivez de ojos Y orgullo de corazón Y pensamiento De impíos Fíjese Son pecado Híjole Y duele esto Ver, ver, ver esto Que Dice Altivez de ojos ¿Cuál es el de altivez? ¿Qué es el de altivez? ¿Qué es el de altivez? Cuando miran a uno De lado Por encima Por encima del hombro Y altivez de ojos Altivez de la boca ¿No te quieren saludar? ¿Ni te saludan? ¿O te saludan así muy Sí, sí, sí O Altivez de mano ¿Ni la mano te dan? Sí Sí, sí, sí Qué bueno que no me dio la mano ¿Por qué? No, de acá Sí, sí, sí Bueno Vamos a ir a una pausa Y regresamos No le cambie Esto es tiempo de despertar Nos falta todavía Otro poquito Dios le bendice Volvemos en un minuto Ya es tiempo de despertar Hazlo con los otros Continuamos Y esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz En su justicia y en la cruz De nadie más me prenderé Solo en su nombre contaré En Jesús fuerte soy Solo en mi roca es Sobre la tempestad, Él es el Señor. Cuando no puedo ver su paz, sé que su gracia es siempre igual. Para la tormenta vencer, mi alma firme está en Él. Mi alma firme está en Él. En Jesús fuerte estoy, sólo es mi rosa. Cuando no puedo ver su paz, sé que su gracia es siempre igual. En Jesús fuerte estoy, sólo es mi rosa. Cuando no puedo ver su paz, sé que su gracia es siempre igual. Pero todos somos iguales. Todos padecemos de la misma enfermedad. Hice unos cinco minutitos. Exacto. Abre los ojos y ya pasaron quince. O media hora, es lo peor del caso. Y es que, órale, córrele, vámonos niños, apúrenle. Y fíjate, fíjate lo que son las cosas. Este, nosotros vivíamos a dos cuadras de la escuela donde estaban mis niños. Y llegaban tarde. Y era el colmo, ¿no? Era el colmo. Nosotros no íbamos en carro. Nos íbamos caminando. Ya llegábamos. Y este... Y ya llegando casi, casi ya barriéndonos, ¿no? Y a la hora de la salida también. No sé si a ti te pasó. A mí me tocaba llevar a los niños y recogerlos. Y yo no quería que fueran esas dos cuadras, las caminaran. Sino... Yo les decía que iba a ir. Alguna vez tú ya estabas comiendo. Y dice... Nos falta uno. Contabas... ¡No hemos ido a recoger este de la escuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Santo Dios! Y dice mi niña... Todavía me acuerdo y lloro, papá. ¡Ja, ja, ja! Tienes que sanar del alma, hija. Tienes que perdonar. Dice... A tus enemigos y a tus papás. Dios le bendiga. Gracias. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Ánimo. Levántese con buen ánimo. Dele gracias a Dios porque Él es bueno. Y porque para siempre es... Su misericordia. Así que... Hoy tiene usted nueva misericordia. Que es la misericordia, la gracia de Dios no merecida. Eso es misericordia. Es el amor de Dios para los que están perdidos. Exacto. ¿Y de dónde nos sacó Dios? Pues de allí. De allí. De allí. O sea, nosotros somos la evidencia de que Dios es bueno. Somos la evidencia. ¿Dónde estuviésemos hoy? No lo sé. Pero la verdad es que tener el privilegio de compartir con usted, querido amigo o amiga, la palabra de Dios es una verdadera bendición. Es una verdadera bendición y le agradecemos al Señor. Estamos en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 13, por favor, capítulo 8, versículo 13, del libro de los Proverbios. Dice, el temor de Dios es aborrecer el mal. Ahí está, sencillo. Y el mal te lo describe luego, luego. Sí. O sea, dice, el temor de Dios es aborrecer el mal, dos puntos o punto y coma, y te lo describe. ¿Qué es entonces? Dice que es la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Eso es lo que aborrece Dios. Dice, aborrezco esas cuatro cosas. Dios lo dice. Dice, la soberbia, en primer lugar. La arrogancia, son hermanas. Son hermanas, el arrogante. Son hermanas, la uña y la mugre. Sí, sí, sí. Ahí van, Juan, van juntitas. Dice, el mal camino es la consecuencia. Es la consecuencia de una persona que es necia. La persona necia dijimos que es aquella que no teme a Dios. No teme a Dios y no reconoce a Dios en sus caminos. Aunque diga que anda con Dios. Sí, sí. Porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Estamos hablando de lo que hacemos. La soberbia y la arrogancia te llevan por el mal camino. Y dice, y además otra cosa. Y la boca perversa, aborrezco. Y la boca perversa. ¿Por qué? Porque el soberbio y el arrogante hablan de más. Desgraciadamente hablan más de lo que hacen. Hablan más de lo que bendicen. Y yo te decía del papalote. No, si el papalote sube, ¿sabes por qué? Porque se enorgullece. O sea, va creciendo. Ahí va para arriba, ahí va para arriba, va para arriba. Y Dios así es con nosotros. Te deja. Te deja un tiempo. No, 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 no. No es que Dios luego, luego te va a tomar en cuanto a... A quebrantar. No, no, no. El quebrantamiento va a venir de repente y ya no hay remedio. Y después, y después de la altivez. Acuérdese, es así. Viene el quebrantamiento. Viene el quebrantamiento. Pero Dios te deja subir. Ándale pues, síguile por allí, hazle como tú dices. Pero va a llegar el momento en que dice Dios, ay, aquí le cortamos. Aquí le cortamos. Es como te decía yo, cortarle el hilito. El hilito y se va a ir para donde el viento lo lleve. Y al ratito, viene de bajada. Y la caída es dolorosa. Así que, amados del Señor, oro porque esta mañana, cada uno de nosotros entendamos lo que nos toca. Y pongamos en práctica lo que tenemos que hacer. Temor de Dios. El temor de Dios. La humildad, querido amigo. Es lo que nos va a sacar adelante. Temor de Dios, yo le decía en estos días, es el respeto. El respeto, la honra y el amor. El amor a Dios. Ame a Dios con todo su corazón. Hónrelo en todos sus caminos y en todas sus decisiones. Y, ¿qué decían? Reconozca su autoridad. Sí. Respeto. Reconozca su autoridad. O sea, si usted le respeta a alguien, no le va a andar echando en cara. No le va a decir nada. No va a ser soberbio. No va a ser una persona, como le decía, negativa. No va a ser una persona, no solamente negativa, sino rebelde. Esa es la palabra que buscaba yo. Sí, rebelde es solo hay uno, que es el diablo. Entonces, ¿de dónde cree que viene? Por eso le decía yo, esto viene en el combo de la naturaleza caída. ¿De dónde viene la rebeldía? Del corazón del infierno. La rebeldía es un producto del infierno. Y, perdone que lo diga así, pero es que esa es la verdad. Si no sabemos ser humildes, seguramente somos soberbios, altivos, orgullosos y rebeldes. Sí, recordemos que el trigo y la cizaña crecen juntos, pero a su tiempo será cortada la cizaña y será echada en el fuego. Porque de allá es, porque de allá es. Entonces, es el tiempo de volvernos hacia Dios. Es tiempo de pedirle perdón. Porque, como dije al principio, todos tenemos algo de esto. Y todos podemos arrepentirnos. Porque dice la Biblia, si confesares nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿O acaso cree que Dios no puede perdonarnos y limpiarnos? No, no. La verdad es que Dios es bueno. Y su misericordia es nueva a cada día. Lo único que Dios quiere de nosotros es un corazón quebrantado, un corazón humillado. Un corazón humilde. Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren, es decir, dejan esos malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para cuando fuere tiempo, Él los exalte. Él te levante. No te levantes tú, que Dios te levante. Uno debe ser de corazón sencillo, humilde, y Dios es el que nos exalta. Dice así la palabra de Dios. ¿Cómo nos vamos a humillar delante de Dios? Echando toda nuestra ansiedad, y esa preocupación, y eso que tú crees, o que yo creo que es la solución, cuando yo no tengo ni la solución, ni la restauración de nadie. Sí, sí, no tengo, no tengo la sabiduría de Dios. O sea, que tenemos un poquito de lo que Dios nos da, pero nada más. El único que ve todas las cosas como son, es Dios. Y Él sabe por qué muchas veces nosotros andamos en esas situaciones, o por qué Dios permite que nosotros estemos en algunas situaciones, por qué entonces yo tengo que juzgar. Dice, echando toda vuestra ansiedad. Echa toda tu preocupación en el Señor. Querida amiga, si Dios está hablando a tu vida, confía en Dios. Echa tus preocupaciones en Él. Dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Estoy parafraseando, Primera de Pedro, 5, 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para cuando fuere tiempo, Él los exalte. ¿Cómo? Echando, ¿cómo nos vamos a humillar? Echando toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación, todo nuestro dolor a lo mejor, y lo de lo que no estamos de acuerdo. ¿Sabe qué? Déjeselo a Dios. Déjeselo a Dios. Él se encargará. Usted no tome el lugar de Dios. Eso se llama soberbia. Eso se llama altivez. Porque finalmente, lo único que demuestra, es que no conocemos a Dios. Pero una vez que, que usted y yo, reconocemos quién es Dios, quién es Cristo Jesús, las cosas cambian, y cambian para bien. Y le aseguro, que su estilo de vida, será mejor. Porque lo mejor de su vida, está por venir, en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias Dios de los cielos, esta mañana, porque tú has sido bueno con nosotros. Hasta aquí, tu brazo de poder nos ha sostenido. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a aquellos que esta mañana, hemos recibido esta palabra. Y danos fuerza, fortaleza y ánimo, para cambiar nuestro estilo de vida. Para que estemos, a la altura, de las circunstancias, que tú quieres, Señor. Bendícenos a todos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Nos despedimos, Ram. Que tengan un excelente día, Dios los bendiga, nos escuchamos el día de mañana. Ore por nosotros, que nosotros oramos por usted, y si Dios pone en su corazón, el deseo de apoyarnos económicamente, hágalo, que Dios le bendecirá, porque para Dios, no hay nada, nada imposible. Hasta mañana, sean felices, sonrían, la vida es bella, en Cristo Jesús.